Oh, ¿posa cuenta duchy para viva? Like a boss Coloto es la lotería de Aruba Viradonha dibuñe su vida Antona por gusto Coloto cambiando vida Rrrraspa y ganar Loto es la lotería de Aruba Introduciendo una nueva de Rrrraspa y ganar Para promediar Coltrash tiene dos premios mayores De seis mil florín Y ese es inotatura Un récord en premio cash Para parte con un total de un millón punto dos Y de sesenta mil florín Pide para con Coltrash De diez florín, Rrrraspa y ganar Loto es la lotería de Aruba Cambiando vida Para más información visita nuestra página web o Facebook Un feliz anoche y buen menino Sorteo de loto y lotería de Aruba Hoy nos hao 23 de anual de 2017 Mi nombre está Alexandra González Televidente, un feliz anoche y buen semana Mi nombre es Arubiala Top Chiavenoce junto con nuestro estudio Nuestro representante de loto Y también controlador del gobierno Nos pasamos de viaje Nos promedio de cuatro cifras Para venoce y hasta catorce Suerte de la mitad Número ocho Es el primer bolito Para catorce a venoce Siguiente Número siete Siguiente Siguiente bolito Te viene el número nueve Y para completar nuestro primer sorteo de noche Número cuatro Ocho, siete, nueve, cuatro Te viene el número ganador Que promete el premio De catorce La nos pasamos de viaje A pedir dos premios Número uno Siguiente Número dos Siguiente bolito Te viene el número cero Y el último bolito Pues una completar De dos premios De catorce Número cero Uno, dos, cero, cero Te viene el número Número ganador De dos premios De catorce La nos pasamos de viaje A ponerse tres premios Número nueve Siguiente bolito Número cero Número ocho Y número nueve Número cero Ocho De nueve Debe el número Ganador De tres premios De catorce A un noche La ganó Siguiente Aba De catorce Número cero Número cinco 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 Tres Seis 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 Te viene el número Número ganador Para ver Para o enoche La nos pasamos de último Sorteo De cuatro cifras Zodiac Número cinco Sorteo Nos simbolita De catorce De catorce De catorce Está aquí Na Aruba Falna o sirva Twitter Like no sirva Facebook Y por resultado De maíz De fanoche Visita no sirva Lotto Aruba Un feliz anoche Feliz anoche De catorce Gol Trosh De catorce De catorce De catorce Y aquí Gol Trosh Lotto La lotería De Aruba Cambiando vida Para más información Visita nos páginas Web O Facebook Um Posá Conta Duche Pa viva Like a boss Colotto La lotería De Aruba Viradonia Dibu Mesmo Vida Antona Po gusto Ah Lotto Cambiando vida